Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is